Ciudad de México, el Universal. Guión Eric Uriel Sandoval Rodríguez, la rana recibió un auto de libertad, ya que la Procuraduría General de la República no logró acreditar que sea un integrante de los Guerreros Unidos, grupo señalado como responsable en el caso Ayotzinapa. 5. El auto de libertad bajo las reservas de ley a favor de Sandoval Rodríguez fue emitido por el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, por la acusación de delincuencia organizada, pero permanecerá preso debido a que aún tiene pendiente un proceso penal por el secuestro de los estudiantes. 6. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó en junio pasado que Sandoval no es la misma persona que la PGR identificó como la rana. Los rasgos físicos descritos los detenidos que han señalado a la rana Ayahuereque como copartícipe de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no coinciden con los de Sandoval Rodríguez. 7. El auto de libertad aún no está firme, por lo que la PGR todavía puede impugnar y, debido a que su liberación fue emitida bajo las reservas de ley, el Ministerio Público Federal encargado de la investigación del caso Iguala aún podría reunir más pruebas en su contra, perfeccionar su averiguación previa y acusarlo nuevamente de delincuencia organizada. 9. El auto. 9. El auto.